Déjame, déjame que es una nave, espérate shwik Que os iban a estar diciendo que hacer, con que matar, según ellos Aaaaah, va Va No voy a hacer mi clase vacía de, para eso Para el agorgon, pich caca me, pea Me cae que, que mueve esponja, cada mamá explota, güey, está bien con madre Güey, está haciendo una mamá y de repente explota, güey, está con madre Soy la chinita, güey Mira, me autoescucho a mí misma, güey A huevo Hacks Hacks Me voy a, a ver Deja que vengan estos pinches perros asquerosos que no vienen Oh, tengo 34 suscriptores, güey Anterior tenía 33, a huevo Hacks Hacks No Qué hue Hacks 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 Pichas vato burlón, güine Mira que comenté A ver Puta internet de mierda Bueno, me deja meterme el teléfono Esto es muy sad Cámara, pinche vato Es que nadie está viendo el stream, pero cámara, puta Casual A ver, déjame, yo también hago mi clase de vacía Me van a pegar a la verga, pinches putos Una partida sigue Dejen de mandar mensajes Cabrones Con la M16, güey Ah, huevo Pero quién No especificó quién Yo no la tengo, ni modo, oiga No le podemos cumplir Mira, está bien jugada para mi chinita, güey A ver, uy Este es el pelo Polo blanquito Mel, aparte no tengo Al mío también, mira Sicaria Sicaria Mira, mira el de esa cabeza, güey Qué asco, güey, ya está A ver, me quedo con esta Y ya A ver, vamos a darle una Estos perros nunca se vinieron a la cima La verdad que se la peren Fuerzas Ah, ya viniste muy tarde, pinche Edwin Yo me voy con la M16 Yo tengo aquí mi sopita A ver, dale Cómale poquito Él No hay Pedro, Juan Escondí mi sopa Oye, ¿quieres que mate Edwin? Dime ahorita para la siguiente partida No vale franco No vale M16, tío, ¿o qué? No vale MP, güey Ah, pichos MPJ, güey Es por eso No vale, no vale Se mamo Por andar comiendo, güey Todo chingaro, güey Todo chingaro No mames, güey Te vengué, güey Hijo de su pinche madre Un saltarín Naaaa ¿Cuál es la RK5, güey? La pistolita de ráfagas Acuérdame hago una clase Cámara, pendejo Burri que no tengo Estoy comiendo, güey Estoy comiendo, güey Cámara Ah, ese güey no se le dio a venir Se va a colmar a esta madre, güey Me van a sacar por la inactividad, güey No mames Eso no es asunto mío Ah, si se la triple Se cabrón, güey No deja pa' los pobres Te hago con estas, Edwin Pero no tengo las que tú dices Porque no soy tan pro, güey Una ciruela Como me dijo aquí Ali Yo no sabía como se llamaban hasta hoy Ah, bien vergas con las bichis Y solita Me huevo ¿Y luego aquí? Yo nunca, jamás Ay, puto No es cierto Le di toda la ráfaga, güey Cámara, güey Déjame quito los pinches mensajes De, del PlayStation Store Pa' que dan estas matas ahí aquí Con todo respeto Véjense a la verga Ahí está Ah, su piche madre, güey Pendejo Y pues, con esas, güey Vete Piche Edwin, güey ¿Quieres pelear o qué, la verga? ¿Tú sí las tienes, Ali? ¿Cuál es? Sí No mames, se chingó De la teca de rampa Todas mis Mis posibles, este, bajas, güey No mames Ay, güey ¿Dónde está ese cabrón? Allá en el spawn Muerto Véngase ¿Qué pendejo? Véngase a la verga ¿Van? ¡Qué pendejo Tu no puedes Tóima,吸í ¡Túña, te41 Traegeré ¡No! Sí I ve Segur So, we ran away And ważne Ah Maldito ratero Ratero Ay, güey Agüey Agüey Ay, Ignacia es un mamón Québrun ¡Ah! ¡Ah! Hijo de su madre, güey Algo más que un persigue maestro Va con Escopeta ¡Ah! ¿Quieres jugar con escopeta el güey? Sí Deja mis armas ahí, hijo de tu puta madre Que va a agarrar mis pistolitas, güey Que piche vato joder Ah, las tres toales Si wey, por eso estoy mate mate Con razón Que diferencia Tambien puedo con un ali Eh, eso si ya me he dado cuenta Si, en mis días de antes cuando jugamos hardcore ¿Dónde estás? Estaba rodeada ¿Dónde estás, cabrón? No, pues aquí apareciendo apenas Voy, wey No mames, como no lo mate, wey neta La pregunta es millón No mames Ratero Ah, jeje, no mames No No Oh No Sin miedo, piche jose Pónganos en el video ¿Qué? 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 Nada de este, wey I got an army at my back ¿Qué? Got your ass and a stick, piche Ah, mi piche RK5 duales Dijo Ahhhh Pues yo no tengo esas duales, wey Jenny no uso esa madre Alma de Jot Ah, esta vez si yo le tengo as duales No hay que poner otra cosa O sea, no que se va a la verga Jajajaja ¡Ay! ¡Ay! ¡Piche calambre a la verga! ¡A ver, a ver! ¡Digan antes de que empiece la partida que quieren que juegue! ¡Ah, huevos ya tengo duales! ¡Preparada! Sí, no tengo los tomohacks, güey. Vale verga. Yo tampoco. Estos son del demonio. También fáciles de usar esas madres. ¡Cállese! ¡Najerda! A ver, le voy a dar como dijo la primera vez el pendejo este. ¡Con cuchillo! ¡Se mamut! ¡Puta madre, güey! ¡Se me olvidó! ¡Tengo puro putazo! Mandilón, ¿qué traes tú, pendejo? ¡No mames, güey! ¿Con cuchillo? ¿Estás pendejo? Ponte a jugar tú, mierda, para que no sea tan fácil. Le doy con las duales, como dijo primero el Edwin, porque no alcancé a agarrar el cuchillo, güey. Creo que no lo tengo todavía. ¡Gordo! No soy nivel alto todavía. Dice Prestige. ¡Poce! Siempre me llego como que tengo la nariz llena de mocos. ¡Pongase sueter, pues! ¡Está bien piche y caliente aquí! Casi ando en... ...en piche... ¡Vuelte a ver, güey! Casi ando en hilo dental... ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Eh! Se me olvidó ponerme el scavenger. I don't think I have it. ¿Eso qué es, güey? Escucha como si son una clase de demonios. Es la madre donde cuando matas a los demás te dan... Agua, Sao. Lleva uno ahí abajo. ¿Lo mataste? Sí. ¡Ah, bien verga! Yo lo vi, pero valí mi bichete. Te dan las balas. ¡Ah! Carrañero. ¿Carrañero? ¿Qué pedo? ¿Así se llama? Sí, güey. Aquí se llama scavenger... ¡Ah! ¡Vení un porno por atrás también! ¡Ahí también se me olvidó! Es que Avenger está madre. ¡Eh, güey, espérate! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero papel! Creo que no entras en mi culito, pero no lo voy a matar. ¡Ah! ¡Ay, güey, me quedé sin balas! ¡Ya me iba a caer, güey! ¡Jajaja! ¡No! Tienes que hacerle también los sonidos, Ali. Los sonidos de muerte. Lentamente brutal. Doy menos balas con esta, güey. Sí. Esto apesta, pero... Los fans se quieren bien verguitas y dicen que quieren jugar... Que juegue con estas. ¡Ah! ¡A la mierda! ¡No mames! Me lo... Me lo rateó alguien, güey. No sé quién fue. ¿Quién se habrá seguido, güey? ¿Quién se habrá seguido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estos sospechando de alguien. Se acaban las balas, güey. Estos pinches juatos. En la siguiente usen su arma favorita. Ahí dice este, güey. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Pinche mi 16! Va a ser un mía. En la arma favorita... No sé, tengo arma favorita, güey. Me gustan todas. Menos la pinche BPM de mierda. Y la Vesper. Caen pinche estas dos almas. Mira, pero mira como... Estoy on fire. On fire. Oh, pinche vato, güey. Nah, antes de agarrar las almas del piso, güey. Antes de estar agarrando las almas del piso. Claro que no. Nada. No, 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 no. No es la caja de agarrar las almas del piso. No, no es sube. Yo soy libre. El alquilador, wey, pero aquí me ves. Creo que mi arma favorita es la KRM, wey, neta. Pobrecito, wey, hay un wey que va a pistolita. Es el único que me chinga bien bonito. ¿Nomás trae una o qué? ¿Nomás trae una? ¿Qué pedo? Te digo, wey, no podemos hacer nada, Lee, porque luego nos golpean, wey. Ahí siempre pinches vatos de YouTube que están viendo la verga. Si nosotros usamos la escopeta, ellos se ponen brechi. Se murió. Se metió un putazo y se murió solo el pendejo. Se me acaban las balas y me suicido, ¿cómo está la cosa? No, dale putazos. Se pide mucho, señor. Oh, ya. Valí merga. No mames, tengo que agarrar dos kills. Oh, no, 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 quítate de esta madre. Oh, no, no, quítate de esta madre. Ah, ya me morí. Oh, ya me morí. Uh, ya me morí. that's bad. Ah, puta madre. That's fucking bad. Oh, no mames. Un serveruus, ¿qué? Adivine qué hay en mi techo, Lee. Un cucaracho, güey. ¡No va! ¡Está bien chingón! ¡Aúdame a Lee! ¡Fulta madre! ¡Ya me van a hacer mate y mate! ¡No! ¡Giu! ¡Está todo feo y grande! ¡Vaya era todo pendejín el otro! ¡Nos fue bien a Lee! ¡Fue chingón! ¡Nah! ¡Oficial y tramposo! ¿Vesaste las armas del piso? ¡Yo te vi! ¡Fueron dos veces, güey! ¡No va! ¡No le quiero echar veneno, güey! ¡Porque lo va a caer arriba de mis colectivos! ¡Giu! ¡Y no lo puedo alcanzar, güey! ¡Está muy alto! ¡No va a poder un chanclazo! ¡Soplale, güey! ¡No mames! ¿Qué quiere que le sople? ¡Va a volar a la verga! ¡Eso se escuchó raro! ¿Cómo que se escuchó raro? ¡Ay! ¡Está grandote y feo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Pichet, güey! ¡Mañoso, güey! No mames! ¡A ver, nos armas favorita! ¡Yo la tengo ya! Yo también Oh, The Kingdom Hearts Mira el chido un Heartless Otro Vamos a ver Yuuu Está todo negro wey Casajitos Pero está todo pendejo Porque se quiere subir a la pared y no puede wey Digo, se quiere subir al techo Hay que se quede acá no metiendo nada ahorita Si se me acerca el punto lo va a tener que matar a la verga Ah no mames con que nos tocó wey Nos va a hacer pa A Chile wey Con que nos tocó? Va a ser, yo vi prestigio Vamos a ver, vamos a ver eh Va a ser que te puta tengo la chanca en la mano Nooo Lo que te de mi puto Ali, ayuda Con la mano matalo como dijiste la otra vez Bueno Con tu grito de batalla The match over No Hay tres de clan A ver si no son clans A la verga Vamos a encontrar un clan amigos Nos van a hacer mierda Pero Nos van a hacer mierda Pues aquí andamos Siper, cover Aaaaay No, vean Mamaa ¿Te muriste tu sobra? Me maté con mi propia granada Aaaaay Aaaaay Que triste A la verga Me asustaste el pendejo Soy yo wey De repente me apareciste enfrente wey Te rime Te rime Hijo de su madre Ay, what the fuck Aaaaay Una me morí Yo y... La otra me campearon wey Con una banshee Fue muy triste Eeeew Otra vez se matan con la banshee wey Como chingados Ya me voy Ya me voy Ay Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver No mames Me acaban de cambiar Me acaban de cambiar Como una... Dridge Pero fue muy feo wey Uuu Esa estar muy lejos hoy Ay Ja, 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 ja Can't go down Can't go down Uh, one shot again motherfucker F***er Una bala No mames No mames La loca del barrio No mames güey, ese cabrón Ah, yo vi ¿Quién está campeando o qué? Está campeando con la ligera de ráfaga Ah, simón Pero hasta atrás Así que si vas a escopeta Como que no le vas a hacer mucho daño Ok, no, Kali Contiene usted ¿Hasta atrás no dijiste? Hasta atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo de su... No, güey Otra vez hasta atrás Hasta atrás Se cambió de su bomba, ¿no? Sí Se sacó su rancha y yo estoy Sí Y le sale un espectro, puta madre Pinche suerte Métete dentro de algo Métete dentro de algo Estoy dentro de algo Se entra del agua Se vas a morir de ahogada No mames güey, qué pedo Ese güey se llama... ¿Cómo se llama? White Demon? Venom, no sé cómo se llama Otra vista No mames Ay güey, vamos a ver Vamos No mames, me olvidó que tenían el piche No mames, me olvidó que tenían el piche No mames, me olvidó que tenían el piche No es cierto Me cagan muchos aniquidadores, enserio No mames No van, son unas bajas Ahorita nos va Nos va a volver a poder Nos recuperamos muchachos No mames güey Están muy camperitos güey, neta No es... Ay, que esa puta mentira Le dio una ráfaga, le dio otra Y no se murió Nooo Estoy segura de que le di dos No, yo soy la primera Uy güey Hostile care package overhead Pues cuantas mamadas tienen güey Muchas cosas, wuuu Uy güey Ay güey, no le atino nada güey, vale verga Por dos Ah, se maman Nooo No me jodas Todo laggeado, que pedo Pero no me dejó No no me jodas No a niña No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿De ligera o qué? ¿O de escopeta? ¿O qué pedo? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué brote! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡El mundo es cruel, Ali! ¡Ahorita estamos jugando bien vergas y empecé a stream! ¡Y valió verga, güey! ¡Ah, eso es la triste historia, güey! ¡Sí! ¡No mames! ¡No lo vi, güey! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Sí, sí llegamos, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, es que me campé en bien, feo! ¡No! ¡Qué madre! ¡Están campeando hasta atrás, güey! ¡Sí! ¡No! ah 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 la madre wey mi cocoro mira jajajajaj le quedo viendo al otro la verga quiero pasar el trauma tensión tensión porque no estoy ahhh que la chingada con sus pinches ruidos con tal de los tamales ya es hora todo el pinche día de la mañana está con sus ruidos lleva su poca madre y esta es la noche donde ya no hay y ahorita hay un wey viendo su ruido jajaja pues no se oye ruido pues va lejos apenas jajaja ahora con que jugamos malditos con el corazón de ella Por el corazón de el Bueno, hicieron nada más Ay, vayanse a golpe Pendejo Oh mames, no tengo ni un duplicado A ver Sniper sin mira, dice Como eso de que sin mira Pues sin mira Con el puntito rojo o con la mira Con la mira normal Los perros La mira con el sniper A ver, vamos a hacerle con el locos Tiene arma secundaria, ¿verdad? No sé O sea, a ver Pues yo digo ¿Cuál puntito rojo? Es que hay una que tiene un puntito rojo La LD No sé cómo se llama Ah, la LOE ¿LOE? Ah En inglés se llama L-O Y L-O La última, ¿no? Dijo sin mira, pero Nos dijo que no le podemos poner cosas A huevo Te la peló La peló Bueno, no voy a llevar secundaria Porque Estoy de en mente Ah, yo se fue El güey que estaba haciendo su ruido Con su vecino Ya, ¿estás listo? Ya, 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 ya Cámara, cámara ¿Ya? ¿Ya? No ¿Ya? ¿Ya? No ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya Interesante Sniper sin mira, güey ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿No me la marco? ¿Lo tengo que hacer otra vez? ¿Me salgo? No, no, no No, no Igual por ponerme secundaria no puedo Vamos a darle sal y Estos perros No me gusta la Loe, prefiero la... se llama la otra. Es la que me viste matar antes. La del zoom. Ajá. Siento que es más... tiene más precisión. What? Pues qué. Qué, qué, wey, ven señor. No sé. Blindaje cinético, hijo de su madre. Estoy dando vueltas en mi cita y me voy a marear y... a la verga. Temente. ¿Dónde estás? No sé. Aparece. El baile de la suerte, vamos. No mames, estoy mareado. Y se va. ¿Dónde andas? A ver. No sé, wey, estaba viendo qué tal mi mira. No. No mames, wey, ya volimos verga. Nah, ya vamos a voler verga, wey, neta. Yo sí voy a voler verga con el sniper, no tengo un chingo que no lo uso. A la madre, ten cuidado, eh. En medio. Oh, quickscope, malapu... Según yo, pero no hay que ver. Quítese, men. Qué, wey, ya estuvo bueno la dinota. Era, ya me chingue a uno, wey. Quién sabe cómo. Ay, wey. Ya me matan en corto, wey. Es que tarda un chingo en apuntar. Qué pido con ese, wey? Tira. Escucha, ya, ya lo escuché. Ah, ya lo escuché. Mami. What? What? ¿Y qué hace o qué esa madre? ¿Qué pasa, nuevo? Ah, hijo de su madre. Ha de querer bien vergas. Hay un güey que está campeando en la iglesia. En la iglesia? Eh. Ah, puta madre. Me sacó un pedote, wey. Qué mierda vende ese cabrón? Ah, tamales. Es diferente, no? Bueno, me entró una demanda. De mandalo con la fe padre. Sí, wey. No mames, wey. No va a matar a nadie. Pinche de Wynn puto, los que no se sufrir. Tramposo. Oh, huevo. Tramposo, cual? Y yo más bajas que tú, señor Usaste la piche La cosa eléctrica del vato ese ¡No mames, güey! ¡Me ubicé! Pues para eso es, ¿no? Tú tienes el pinaje cinético Pero no lo voy a usar Una porque no lo tengo Ah, no me dijo eso ¡Oh! ¡Oye, esta verga es la mierda, eh! Ya me está gustando, ya No mames, güey, no he matado a nadie ¡Ay, este cabrón! ¡Ve tú! ¡Yo no voy a ir! ¡Qué feo! Estoy esperando que salga Para que... ¡Ah, mira! Me llegan entre tres ¡Ah! ¡Es muy divertido! ¡No lo di, güey! ¡Ah! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, porque tiene mira, este... ¡Térmica, eh! ¡Ten cuidado! ¡Le di tres veces, güey! ¡No me jodas! ¡Le di tres veces, güey! ¡Si quieres, regresa el puto stream cuando lo veas! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡You're gone! ¡Ah! ¡Ya se pusieron sniper también, güey! ¡Ay, ya me di cuenta! No, estas compañeras, todos pendejos, wey, todos pendejos. ¡Esto fue y no me da ni una! Yo, el pichi, Franco, y no me da ni una. ¡No! ¡Fuck! ¡Se murió! ¡Y se murió! ¡No, wey! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de suerte tienen? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Le fallé! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mami, wey! ¡Viene el culero, wey! ¡Yo no soy de... ¡Yo no soy de Sniper sin mira, wey! ¡Neta! ¡Woo! ¡What! ¡Hale, por cabrón! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Oh, mami, wey! ¡Es el colmo de esta madre, neta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mames, vi! ¡Estoy bien pendejo con Sniper, neta! ¡Yo no lo vuelvo a usar! ¡Por tu pinche culpa, Edwin! ¡Yo me creí! ¡Yo me iba a hacer una doble! ¡Pero como estoy todo imbécil, wey! ¡No le di! ¡Oh, no mames! ¡Escóndete, Eli! ¡Esto hago! ¡No, mames! ¡Qué pendejo, wey! ¡El cucaracho se voltea! ¡No se puede voltear! ¡No! ¡No! ¡Eso está muy triste, aunque sea un cucaracho, wey! ¡Vamos todos y en el pejine! ¡Yuitas, Eli! ¿Qué? ¡El cucaracho se voltea! ¡Ya no se puede voltear para atrás! ¡Ay, no mames! ¡Están campeando y campeando arriba, wey, también! ¡Mita madre! ¡No fue mi juego, Ali! ¡Ah, sí! ¡Eso ya me di cuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a pichear, wey! ¡Ah, la mierda, wey! ¡Se amaron tres hitmarkers, Julián! ¡No, pues sí! ¡Usa las shaybas y... ¡No! ¡Usa la bazooka! ¡Ah! ¡Uy, la shayba! ¡Uy, shayba! ¡Te odio! ¡Te odio, piche Edwin! ¡Te odio a la verga! ¡Se sacan los piches, Maya! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es esa cocinada? ¡Es la górsela del piche tempestad! ¡Tardo en cargar! ¡Cómo deje que me mata esta madre, wey! ¡Párame! ¡Me mata la piche, maquinita! ¡A ver! ¡Venga, maquinita de alegría! ¡Me vas a oír ir a...! ¡Je, je, je, je! ¡No! ¡Perdón! ¡A que me caigan mal! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Ya! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ay, wey! ¡Y eso que quería volar el puto, wey, eh! ¿Quién? ¡Andaba volando el culero! ¡Estaba ahí! ¡Me estaba viendo con cara de... ¡Me vas a matar! ¡Y lo veía con cara de... ¡No mames! ¡Y él me veía con cara de... ¡Ah, bueno! ¡Sigo volando! ¡No! ¡No tengas bloqueado a Shady, baby! ¡Eso es el nivel 43! ¡Yo tampoco! ¡Acompañame a ver esta triste historia! ¡No tenemos eso desbloqueado, pinche... ¡Chedwin! ¿Qué hacemos? ¡Dale rápido, wey! ¡Rápido, rápido de la verga! ¡Si no, no me hago hacer la AK! ¡Si no, se la lleva! ¡Si no, se la bazuca! ¡Bueno! ¡No creo que tenga la bazuca como quiera, wey! ¡Oh, si la tengo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Con la bazuca! ¡Dice! ¡No mames, wey! ¡Mantaaaa! ¡Estás piche pendejo, wey! ¿Cree que somos, no sé, los pros en Black Up? ¿Qué vamos a jugar, wey? ¡Están todos puñetas! ¡Ah, no tengo Skavanger! ¡No, wey! ¡Vamos a valer verga! ¡No, vale! ¡Puta madre, wey! ¡La tengo que volver a poner! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡A ver! ¡Vamos a poner Carroñero! ¡Ay, no tengo, wey! ¡No, por eso! ¡Yo también lo quería poner! ¿Qué hubiéramos hecho cuando fuera? ¡Éramos niveles 55! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡No, pero me divierto viendo! Pues yo no me divierto jugando, culero. Estoy bien emputado. Edwin, si vas a estar despierto a las... No sé. Como cuánto seguiremos jugando a Lee? No sé, hasta las 11 tal vez. Bueno, cuando acabamos de jugar con a Lee, que va a ser como a las 5, aunque digamos las 11. Me pongo a streamear amnesia. Bueno, ira, cada que mates a dos puedes usar la arma del piso. No voy a matar a nadie, culero. Puta bazooka de mierda. Falta que lleven chaleco antibalas. Bueno, antiestaciones de motor como se llama. Se pique chaleco. ¿Nomás tenemos una bala? ¿Nomás tenemos dos balas? Cada vez que matemos dos... Dos. Dos. O sea, tengo que usar cada bala con precisión. Oh, huevo. No, no. No. No, huevo, no. Yo mate a dos. A mí me chingaron, güey. No, huevo. Hola, porco chino. No mames, detienen la RK5. No tienen que ser... No tienen que ser seguidos. Qué pedo. No sé qué dijo este pendejo. No tenemos que suceder, güey. No quieres que suceder, güey. Dice que no tenemos que sucedernos, creo que. Quiso decir eso. Si nos sacaban las balas a puro putazo, ¿qué quieres decir, güey? Piche vato loco. Está demente. No mames, güey. Ese cabrón trae el chaleco. Te dije. Te dije. Piche castre. Y aunque lleve dos, no se va a morir. No mames. Mira, la mía está mejor que la tuya, Lee. No, la mía Rosita. No, toda fea. No. Rosita de niña. Eres una mujer, no una niña. Eres una mujer, no una niña. Ah, mira. Impresionante. Me estaba rasgando el culo, güey. No me pude mover. A la mierda me fui. Ah, no. Era el güey que se tragaba todos los chalecos de ahí. Es el de los chalecos y se le metió un putazo después del rocket. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, cabrón. A ver, ¿qué dice? Que si matas a uno y si te matan, y cuando hagas respawn y mates a otro, puedes usar la... ¿Qué pedo? No te detendí de Winzo, cada vez que me gastas las dos balas, me voy a suicidar. Ya llevo siete, güey. A huevo. Para un pendejín. Toda imbécil. No vi ni una. No mames, güey. Que si te quedes sin balas, puedes usar un arma del piso, dice. Pues quiero como pendejín. Me agarré una, pero... ...da mi madre. No mames, güey. Hay dos pinches gemelitos de mierda, güey. Sí, los güey. Que tienen RK5, güey. Caen pinche. Ah, no traen RK, güey. Tres Majal. Para que vean. No mames, que no mató a nadie, güey. No, güey. Eso sí es un pinche hack bien raro. U.A.V. inbound. Ay, no te creo. Tú aprende a leer, pendejo. Sí sé leer, nada más que tú no sabes escribir, idiota. Vamos ganando, güey. ¡Castroso! Te voy a arreglar RK5 a la verga. Acabó... ¡Oh, no! Dispareó una a la pendejo y se me acabó las balas. ¡Oh, no! ¡No! También. Chéquale bien, pendejo. Puños, que diga. Ay, güey, perdón. Hijo de su... Güey. Hay dos con el... La mierda esa del chaleco. Ya los viste, ¿no? ¡Uh! Dos con una, güey. ¡Ay! Yo te los dejé tocados. ¡Qué perra! Pura skill, güey. Fue pura skill esto. ¡Oh, huevo! ¡Chingada madre! Lo destruí. Quería sus magias. ¡Jajaja! ¡Ahh! ¡Y todo joto, güey! Se alejó lo más posible de mí, güey. ¡Ahí son, güey! ¡Ahí son! Les tengo un bonus, voy a abrir dos cajas De su, del pinche supply mamada No se como se llama, como se llama Nali, esas madres Mixtra Andale, esa madre Voy a abrir dos de esas madres azules A ver que me sale Infantry neutralized No me jodas Me quitan mi besha, mi criador Tengo que matar con las piches armaduras para que me den las 30 llaves Y piche maricón, güey, neta Andale, perros Que tramposo, güey, he matado a 16 Que se, güey Yo que se como funciona el juego Ah, fueron mis 5 asistencias, güey Hashtag Alitramposa Hashtag Alitramposa Edwin, mañana Si no, si más de rato mañana voy a poner un video de Friday Donde le ayudamos a Emilio a matar a unos Unos camperos Llevamos bien vergas en el carro, aquí sí, Ali ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto, sí Matas más con la bazooka que con el sniper Pues el puto sniper no lo sé usar, güey, no te estoy diciendo Lo sé usar con la pinche mirita esa del El puntito rojo, no sé cómo se llame El Loe, ¿no? ¿Dijiste? Güey, esa es la que dijo que trajeramos, ¿no? Pues dijo sin mira ¿Qué? ¿Qué? Entonces ve con la aloe, güey A ver, a ver, ponlo Yo me acostumbré a Traerla sin mira Está chido tu tarjetita, güey ¿Con la mía? Sí, dale para atrás, telo, laita Vamos a abrir estas madres, güey A ver qué nos dan Caca Sí, me van a dar caca, güey, pero Wow Y siempre me dan tres, güey No me dan nada más de tres Ay, ahora me dieron cinco, gracias Me dieron uno todo pendejo Guau No mames, yo nunca lo sabía Oh my god Ay, ¿qué me dieron, Ali? Caca Sí Interesante Yes Ah ¿Qué hora qué, piche, Edwin? Ay, también tengo un traje chido de la acera, güey Lo voy a poner también ¡Ah, es el mismo! Qué feo ¿Esa es la cabeza de ese? Sí Dice VMP o Vesper, güey A ver Me estás obligando a hacer algo que nunca Y juré nunca hacer, güey Vesper Es muy sencilla La puedo hasta usar de cabeza Con los pies Ah, bien Ve No, lo digo porque es Para cualquiera A ver, espérame, déjame, me pongo la habilidad esta Ay, no la tengo con nada Yo tampoco la tengo con nada A ver, ya vamos a darle bien ¿Cuál? Yo use la Vesper ¿Tú si quieres use la VPM o la Vesper? Sí, yo use la Vesper Porque no tengo nada ¿Ya? Sí ¿Qué? 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 ¿Cómo ir con esos fusil en un mapa tan largo? ¿Puedo ir con esos fusil en un mapa tan largo? Por eso es de noobs esa pinche madre La Vespero es de noobs, neta ¿Va que si Ali? Ya ves Y va a UMP VMP V Es que suena más chingo Que MP, ¿verdad? Que MP, exacto VMP V V T a la verga Aaaaaah Es que me hubiera dicho Usen la La Vespero con térmica No sé, algo así No mames, vamos perdiéndole Pero ya pasó su tiempo V V T a la verga No mames, estoy mareado wey Di unas pinches vueltecitas En la madre esta Ya me mareé En la madre esta Es que soy la que es tu culpa wey Eso va a estar muy fácil, neta Pues a mí se me está moviendo muy feo eh No wey, a mí no Será tantos Tantas partidas De Bok en Rainbow Esa pinche arma Está horrible Si crees que esta se mueve feo La de Bok en Rainbow Se mueve culero Esa arma está horrible Quita Mongolo Quitate No sé No pienso comprarme Que divertido Que divertido No mames Puta madre La arma de Bok estaba chida Pero la cagaron Neta wey Ya la movieron toda Toda culena La otra vez la estaba usando Hablando de Rainbow Ey Piche Edwin Ya tienen los alfa packs A ver si al rato Pongo video de abriendo puras alfa packs A la verga No sé Como los youtubers A que hay Que se creen chido La madre Sacaron todos Los putos Cagaron todos En el Jajaja la verga Jajaja Pues si wey no mames Ni hijo de tu puta No mames no encontré nadie Yo iba persiguiendo dos vatos Y uno de mis compañeros me pone enfrente Y me tiro a la mierda No mames no mató a nadie Oh la madre te han matado Dije te mato 26 veces Y uno de mis compañeros 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 Jajaja Y uno de mis compañeros Tengo un mueble Y ahora ni me mataron No mames puta arma culera wey neta Pinche arma pendeja wey Ay wey hasta el ultimo me saca el puto Cerbero Arrgh Arrgh Nooo Eso fue muy divertido Edwin gracias Si ya estaba empezada Tambien wey No te gustarás No te gustarás de nuestro próximo encuentro Ah son 3 raper Raper no se llaman esos ratos o Spectro Ah Spectro Usa la VRM termica jajajaja Ah que verra Que verra tu amiga eh Que es VRM wey Que es VRM no se que es eso Que es la ligera La que dispara de verdad De 4 La primera que te dan wey Con la medita amarilla no No la térmica dijo térmica Yo no uso esa pinche madre wey ¿Crees que tengo todas las armas desbloqueadas o que? Obvio no tenemos la térmica jajaja Quien usa esa cosa jajaja O si la tengo Nooo Nivel 13 el arma ese pinche nivel Nivel 2 Nada tu es pendeo wey Ya no voy a usar eso Si quieres te uso la Esta arma wey Si quieres uso esto Uso eso que tengo Das asco tu das asco pendejo Con tus pinches mamadas que pides Puedo jugar con el sniper Tu al y con el leo No se como se diga esa madre No voy a jugar con el sniper pero sin mira Bueno Esta bien usenla dice A la verga ir a chingo de rippers los pueblos Ah, presiento que si me acerco mucho a esos güeyes me van a destriparlo wey Si Y eso se carga en putisio Ya se wey, como en dos pinches kills se carga esa madre También uno que es pro lo carga en chinga wey, pero pues No se Esta bien, usala Usala, usala, usala Edwin, que prefieres que juegue Resident 7 o Amnesia wey Amnesia Amnesia Amnesia? A ver si me cago wey, porque neta no he jugado nada de ese juego, es nuevo Nooo Ay no tengo la pinche mira wey, que es eso Venian los tres rippers wey, como los backstreet boys, nomás les faltaba uno Ah la mierda No tengo mira wey, que es esta porquería No me parece Ya dijo la dama, ya ves Ali Que es lo que dice, se cumple Ah esta mi chingero Ah esta mi chingero No, voy a cambiar estas pendejo A ver este man esta cubriendo aqui bien vergas Me llaman Ah si no No, tu me mataron, tu me mataron Oh ho 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 Uh Ah, hitmarker El dios, hitmarker, yo tambien wey Como chingol dobió la vida tan rapido wey neta Hola es Vigito No mames güey, se han de creer bien vergas Me midieron entre tres güey Cada uno por un lado A chingarme, no pues sí Son los espectros Los mejores Ay güey Back streets back Alright Es bien gallina Gallina No mames, están todos ahí güey Le di hit, le di hit a un cabrón Le di a dos, mejor dicho ¿Hit? ¿Dragon Ball? A huevo Oye güey, tú que sabes de Dragon Ball? ¿Cuándo va a pelear Hit contra Vegeta? O ya pelearon O ya pelearon No más quiero ver eso güey, porque quiero que gane Vegeta Me cae más bien Vegeta que Goku ¿Quién hizo mentira? Me caga el aniquilador ¿Por qué lo usan pues? Porque quiero sacar unos trajes de oro Porque quiero sacar unos trajes de oro Hombre Mio Agua, si te puede ir uno por el culo eh Si, lo sabía No me hagas a caso No me hagas a caso ¿A dónde ganó este pelotón? No me hagas a caso Yo sí No miren el capítulo 100 para que veas algo interesante Wow Wow, el mejor El pinche mejor ¿Por qué? Chingada madre Pues viene bien menos a matarme desde arriba güey Son of a bitch Mira Voy a poner en medio a ver Pendejo No miren Ay wow Wow y el perro, la verga No miren güey Me matan con pichas armas chidas no miren Wow Son prus Son prus Son bien prus güey No miren güey Two hit markers, are you fucking kidding me? Mató los tres? No, también pendejo nuestro equipo güey también No jajajajajajajajajajajaja La maja A slaDER A SALUD A Por eso si y yo güey ni cuenta que estaba detrás de él AH oh no mames wey me da hitmarkers esta madre it's not supposed to están los típicos ahí atrás wey ah wey 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 ah gracias Ay, güey, como me cae puta la KN, güey. Mmm, míralos. Qué bonito campeón, güey. Son bien pros. Sí, déjalo. Fiches pros, güey. Ay, cabrón. Deja tu puta KN, güey, en la verga. No miro ni madres. ¡Corre! Ay, no hago rispares, pendejo. Ok, ya dijo dónde estamos. Ah, con carne, güey. ¡No me carne, güey! ¡Me cae puta! ¡Rapid fire! Are you fucking kidding me? ¡Ah! Ni uno ni otro, güey. ¡No mames! Ahora sí, malditos. Ahora sí, cambiamos de razón chido. No es que nuestros compañeros maten un chingo, güey. Ya sé, güey. 9-15, güey. Ay, qué pedo con ese, güey. Ay, no, es mejor que quedar este... Güey, yo puedo andar corriendo con esta, güey. Ya de cuenta que... ¡Ah! Que vengan los perros, no tengo miedo. ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! Pero yo traigo, pero lo mataron. ¡Y ya! ¡Muchas culitos, güey! ¡What the fuck?! What is that bullshit man? Nooo! A huevo! There you go It's 98 a day Sin apuntar wey I opened it and boom! The shit! He gave 2 hitmarkers Ooooooh! What a test! He gave 2 hitmarkers The 54 immortals crush all positions Yeah! I have a pizza A amenazar Oh! You're still bad wey What time? What time? We're going to go What do you think? Oh wey What? A ver si este wey quiere Otra wey la dejamos No me hemos suplicado waifus wey Pues déjame una waifu Déjame me pongo una waifu Más chida porque una de estas no quiero Jajaja Usa lo que quieras Ay por este metro En metro hay un lugar En metro hay un lugar donde podemos duplicar waifus wey En French también Ah esta bien Nada wey me queja mucho metro Jajaja Porque llora Vete la vega No estan llorando nadie Nomás estoy diciendo que eres un pendejo Jajaja Comezón 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 No mejor me pongo una waifu Más Con más carnita Más chida Jajaja Más chida No huevo Más chida Con más estilo Ay wey, a ver como está la amnesia Tengo miedo Quiero ver como te chingan después de esta A ver, si Edwin después de esta Voy a jugar amnesia A ver si A ver si no está aburrido, porque neta no sé como jugar yo solo wey, estoy muy aburrido yo Me dijo que pudiéramos hacer lo que queramos, yo quiero usar el K.E Este es un truco Edwin cuando quieres muchas Muchas ex dos Nooo, no están, no están, vamos a buscarlas Mira, uy, uy, uy Y ahora si le puedes hacer lo que quieras Y ahora con dos Veme, 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 mira Ah que ver Uy, con dos Ya, la verga, la verga Jugar bien Puedes armas armas Tampoco era manco a jugar Ah, no mames Son los mismos pendejos, no? Los Backstreet Boys Obvio Pues si wey, no mames Es así Ali Ah Ah Ah, hay dos Hay dos, no, no, no No, no, tú no eras Era este men Ay, güey No le di Vale verga Ah, huevo Kill Kill No mames Que tenías ahí Ah, tiene la pinche Matrieta ligera de De culeros De la que dispara de varios De ráfaga Sí Oh, qué pedo La internet se ha visto Tata culera Huevo Huevo Ah, no mames Me quedé pendejeando Y me mató Muy sad Ay, güey Tienen pinches matrietas ligeras, güey Y KNs Rrrrr Y manco guard Ay, no, jajajaja Espérate pues, güey Eh, yo voy a vender mi granada Y estamos todo ahí Uy, uy, uy Métete No puedo, no tengo, no tengo No tengo donde No mames Todos pendejes No, no, tible No, no, tible Tienes Silenciador Tienes de todo No mames, wey Que pido con tu vida, me espantas Mateo, antes sin morir, Ali Que onda Ah, con razón en el salón, wey Ah, su pinche madre Andas, on fire On fire Que onda, Edwin, que estas diciendo, puto No mames, hiciste tragar sus palabras, wey Mmm, me voy a esconder aquí Que Te sigo, te sigo No mames No mames, que pendejo el otro, wey Datero 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 Ah, atrás de ti, oh, no sé quién eres Solo sé que no sé que soy No, se me un pinche escudo para nada, wey No mames No mames No mames Ah, no mames Ah, te chingaron, man No mames No mames Ahora puto Woohoo Oh my god, de UAV Atrás de nosotros salí Que menos de spawn Vamos por ahí, por ahí Aquí un min, aquí un min Creo que se lo jodió Sí, se lo super jodió Just keep sending Just keep sending Just keep sending Ayy, no seas mamón, wey Ya vayan mandando en sus packs, porque si llevo 40 me los tienen que mandar, culeros No mames A huevo Están todos pendejos, neta De hecho Un wey me dejó bien tocada y el otro wey no me mató, que es lo... No, wey, voy a usar mi pinche armadura para nada, wey No mames No mames Nomás salen volando, wey, no mames Es la vida, wey No mames No me digas que no Ya, ya. No, nadie. No... Yo sé que miente y... Noo, nadie! En serio! No que está aquí. No. Ah, huevo. Noooo! Nooooo! Nooooo! ¿Qué pedo? Pues me lo iba a hacer yo Le iba a hacer la doble bien tiba ¿Quieres a piche arma, wey? Puedo ser feliz, neta Nero, le voy a poner el camo, wey Lo voy a tener así original, se me va a ver con madre Sí, se va a ver El Edwin es este Edwin Edwin es este Edwin, eh 40-16, wey, mandando sus packs de culeros Yo dije Fue uno de los hijos que matamos Y tú casi estás la mitad A huevo, tenía AK 74U parece, no sé cómo se llama Me caga esa arma, wey, me caga No, ma, yo me hiciste entristecer A más caga le gusta esa Pues yo una caga hermosa Está bonita, está eso que de afuera está bonita Como la otra pusieron, pero A la verga, me dieron 10 calling cards, wey Ah, sí Ah, sí Nunca te has visto, muchachos, 10 calling cards Me encanta, esa es la batería ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Ahora voy a jugar Amnesia o vamos a seguir jugando a Lee? No sé tú, wey Tu audiencia ya está viendo a piche burrida, seguro Pues ese 40, ¿cuánto? ¿Qué, yo? 40, 16, sí, wey ¿Qué más chingado? What? Ya no la puedo prestigiar la arma, wey Ya la he prestigio dos veces, esta Está con madre Vamos a ver la otra Y ahorita juega Amnesia Hay que matar No, wey No, wey Vamos a estar a la piche escuela, wey No, wey No, wey Van a estar pidiendo autógrafo Te digo, no, wey No, wey Va a decir, oh, no mames Sir Agent Castro Así, man, es decir, Sir Agent Castro No, no mames No mames No mames esa campeada que me acaban de hacer, wey A huevo, gracias. No, yo no puedo ir ahí con su armita. ¿Qué? Eh, me acaban de matar otra vez. De una forma muy rara. Muy random. ¡No mames, wey, qué tido! La partida de mi respawn. Es el inicio de la partida y están en mi respawn. ¿Qué pedo con este, wey? Voy a leer verga, wey. Jue muy bien en la última partida, wey. Vamos a leer verga en esta. Al fin me mata uno. A la mierda. No, no. Ah, mira lo que le voy a hacer a este men. Entonces lo espera. ¿Qué pedo? Le voy a dar toda la vuelta, wey. Pero ¿estabas jugando o...? A la verdad está parada. Sí, wey. Oh, tranquila. ¿Para qué le voy a dar un wey que no se está moviendo? Pues no sé, mejor lo que es. Dale una rueda, Juana. ¿Por qué ya empezó a bailar? Esa marina cubana no va a hacer hasta sodar. ¡Uy! Lo quedé aquí. No, ya se me saqué un pincho A, bebé. Ne, ne. Sácate un pinche... Ah, chinga. ¿Puedes poner 4 scorestreaks ya? Ay, si tuviera mi cuda. Pinche HF40. ¿Cómo se llaman las mareses, wey? Las que donde matas y te los dan? El como el UAV y ese pedo. ¿Cómo se llaman? ¿Rachas? Dale, ¿le puedes poner 4 rachas, wey? ¿O siempre son 3? Siempre son 3. La tercera es para una que te regale. Ah, ¿como la pinche cajita o qué? Ajá, sí. Qué pendejo, wey. ¿Cómo lo supo? Se me olvidó. No. No es cierto. Nadie me dio, qué pinche mentirota. Oh, me asustaste. Mira, wey. Mira ese desmadre. Qué pedo. Se quedó muerto, pero está parado. A ver. ¿Dónde? Aquí, wey. Aquí. Está acostado, wey. Está acostado. Está acostado. En mi pantalla está acostado. Qué triste que me han dicho, wey. Ya se ve, no más está campeando ahí, wey. De rato se vuelve a poner ahí. El Franco, ¿no? Sí. Ay, ya. Ya lo vi venir. Hola, señor. Hola, hola, hola. Hola, hola, señor. No, hola eso. Señor murió. Madre mía, Willy. Puta madre. Y luego mi compañía todo estópedo. 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 Ahí está lave de. El Mammut. Ni vas? Si ha. Ni vas con eso, chicos. Let's get out of here. I affect her. Scott, eso viene. Está en la tele. Ripper Shut Down Pobrecito ¡Aki cero que salue! Pe ibik ¿Para dónde, Camperín? ¿Para dónde, Camperín? ¿Para dónde, Camperín? Me voy a ganar, ahorita va a caer el palo. No, 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 no. ¿Para dónde, Camperín? ¡Vámonos! ¡Era miyos! ¡Datero! ¡Datero! ¡Eran míos! ¡No! ¡Picha Eli! ¿Me lo viste a robar? ¡No, güey! ¡Datero! ¡R-A-T-R-O! ¡Así se escribe, ¿no? ¡No! ¡No sé, güey! ¡No te puse tensión! ¡R-A-T-R-O, Janet! ¿Qué fue? ¿No quieres hacerlo conmigo? ¿No quieres hacerlo conmigo? ¿Ah? No, pues no lo hemos usado. Mira, se fue temprano, güey. No se quedó. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Pues me sacó Cerverus! ¿Por qué, güey? ¡Atrás mía! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Se me ha apropado para que me toque un servicio! ¿Cuando? ¿Estamos en streaming? ¡Sí, güey! ¿Cuando señorita Juana? ¿Juanita que diga? ¡No! 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 ¡Está muy herido el otro! ¡Hazlo pelear! ¡Hazlo pelear! ¡Hazlo pelear! ¡Pelear de los Transformers! ¡Vente! ¡Que me persiga tus Cerverus! ¡Hazlo pelear! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así! No Si tiene con camo ayy todo joto yo tengo la mía original mira yannet La pinches alfa pecha una mames 25 por 5 wey tan tan pendejos Si wey 200 mil por 50 wey No mames wey te vas a gastar toda tu puta feria wey 200 mil wey quiero ver la que la hablas esperame esperame Que pinche mentira No mas esto de comer wey si no quieres No mas esto de comer No mas esto de comer No mas esto de comer Gameplay en la... No esperate esperate yannet Ya amelo ya amelo camela camela Ok Estos mamandos wey jajaja no ¿Qué? Ay, Anel le quitas A ver, abre la, abre la Oh, quédela Quédela Con esta Ratero Ali, era mío Si, estas dos kilómetros Es la de Hice, güey Pero es una de del Tachin Ay, la mierda Me espantaste, güey ¿Sí? Perdón, perdón Perdón, perdón Ah, a ver, ese Oh, está bonito, güey Me gusta Alexis Está chido, güey Está con la madre Parece que es como de Uncharted, güey No sé Pero míralo, güey Oh, ya, ya, ya Bicho, Alexis, digo Edwin Penda